¿Cómo estás? Buen martes. ¿Qué tal? Cecilia, buenos días para ustedes, para toda la audiencia de Canal 26. Históricamente, Corea del Norte y Corea del Sur han sido, son y por cómo están las cosas, serán países enemistados. Con el condimento de que se confirmó ya la participación de Estados Unidos en los próximos ejercicios militares en Corea del Sur. La segunda lectura que se hace de los ejercicios militares tiene que ver con una provocación, ¿no? De un país al otro, o al menos una muestra de fortaleza y de poder en términos bélicos. Esta información ya la confirmaron desde Washington y también desde Seúl. Seguramente la próxima semana se pongan en marcha y va a contar con la participación de varias tropas estadounidenses que llegarán a Corea del Sur para formar parte entonces de estos entrenamientos. El Ministerio de Defensa dijo que los ejercicios comenzaron el lunes y se van a seguir llevando a cabo en varios sitios de entrenamiento, en escuelas de guerra en este país y van a durar dos semanas más. Es decir, los próximos 15 días van a ser claves en este proceso porque irán llegando cada vez más soldados. Las imágenes que se proporcionaron por parte del Ministerio mostraron a soldados armados, estadounidenses y surcoreanos realizando ejercicios y disparando en un edificio. Como si fuera una práctica, ¿no? Solo que claramente está filmado, está televisado para que el mundo lo vea. Corea del Norte, por su parte, dijo que había aprobado el lunes otro misil barístico para evaluar la preparación bélica de su fuerza nuclear contra Estados Unidos, mientras que Washington y sus aliados también comenzaron a operar en un sistema de intercambio de datos de misiles en tiempo real. ¡Adiós!